El maravilloso avión El maravilloso avión El gran corazón burrato de España El maravilloso avión Gloria blanco, alta y rada Los tres españoles valientes El memorable jornada Unieron dos continentes Gloria a la inmortal España Madre de tantas naciones Que de nuevo con su hazaña Subtunir dos corazones Que surge potente con gran bicharría Con noble hidalguía la raza valiente La épica hazaña triunfa la nación De gran corazón burrato de España Surgió de nuevo la España Donde el sol no se volía Revelando con su hazaña El progreso y valentía de su raza Que acompaña con su reciada y ardía ¡Viva España! 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 ¡Viva España!